El Consorcio Obras Urbanismo Forum de los Libertadores inició con el desmonte de los postes de la avenida Olaya Herrera que son de las empresas de telefonías e internet para que se conecten vía subterránea. Las empresas de telefonía e internet fueron notificados por el contratista. Un contrato que se viene desarrollando desde el año 2018 en compañía del municipio de Arauca, las empresas de telecomunicaciones, la empresa de servicios públicos en el AR y con la comunidad en general. Bueno ingeniero, luego varios tiempos que usted le ha dicho a la comunidad que tiene que desconectarse de estas redes, a las empresas de internet y todo eso, ¿ustedes ya inician el desmonte de los postes? Según el representante legal de la firma contratista, el ingeniero Luz Binferna y Vargas, las empresas tenían conocimiento que en el mes de agosto iniciaban con el desmonte de esta postería. Sí señor, como usted lo está diciendo, nosotros ya le hemos informado a las empresas de telecomunicaciones que íbamos a realizar el desmonte este mes, nosotros para informar a la comunidad realizamos cuñas radiales, perifoneos y oficios en físico para que estuvieran al tanto de este desmantelamiento del sector de la carrera 20, que es como tal desmontar toda la red de energía antigua para pasar al nuevo sistema de energía subterráneo que se está manejando, es un proyecto que además de contemplar esta actividad que sirve para embellecer el espacio urbano. La obra de la avenida Olaya Herrera de la capital araucana se tiene que entregar y que allí quedará con el alumbrado tipo solar y un centro comercial a cielo abierto. Sirve también para modernizar a la ciudad, se está manejando también pues un sistema como ustedes lo vieron, de alumbrado solar, con paneles solares, la idea es que ese sector quede como un centro comercial a cielo abierto que pueda transitar libremente todo tipo de personas, ya sea con discapacidad, condición de embarazadas, etc. También dio a conocer que los propietarios de las viviendas y establecimientos comerciales habían sido notificados con anticipación para que informaran a sus empresas donde se encuentran afiliados. Sí señor, nosotros le hemos informado a la comunidad que tenían que comunicarse directamente con su operador para que realizaran como tal el traslado de la línea de energía de internet, parabólica y televisión. Ya nosotros le hemos informado como tal a las empresas desde el 2018 apenas inició el contrato, sino ya que ya estamos finalizando pues ya no hay más espera y nos tocaba prácticamente realizar este desmonte. El desmonte de los postes inició a comienzo de esta semana y se espera entregar lo más pronto posible esta obra a la Alcaldía de Arauca.